ULTIMATE AVENGERS La cinta animada que por lo que vi hace algunos videos, varios no solo la vieron, sino que la tienen en alta estima. Lamento no compartir ese entusiasmo con todos. A ver, no son terribles porquerías, pero desde niño me han causado bastantes conflictos por algunas conveniencias y el pobre trabajo de la historia. Pero vamos por partes. Ambas producciones son adaptaciones de la línea de cómics Ultimate de Marvel, misma que curiosamente no tiene Avengers, sino que estos se llaman, como no, los ULTIMATES. El equipo se desenvuelve de forma similar al que conocemos y esta cinta busca adaptar los acontecimientos de la línea moderna, pero busca también respetar la personalidad de los héroes clásicos de la 6-16. La primera animación se centra en Steve Rogers, el supersoldado de la Segunda Guerra Mundial que sobrevive a una explosión gracias a que queda congelado tras evitar la detonación de un misil nuclear. La cosa viene hasta ahí, hasta que sabemos que los Chitauri están involucrados y estos se infiltran en la tierra para hacer que exactamente nunca lo explican. ¿Por qué aparentan ser nazis? Tampoco lo sabemos. En general, ese es el problema de esta película. Se la pasan planteando a estas criaturas como una amenaza de la que hay que cuidarse y más pronto que tarde veremos que no duran un carajo. No sabemos nada de ellos y tampoco entenderemos su objetivo. Digamos que es gobernar la tierra y punto. Todo esto lo veremos principalmente desde la perspectiva del Capitán América, ya que este al despertar en el futuro deberá adaptarse a los nuevos tiempos y levantar su escudo otra vez para una guerra de nuevo. De hecho, es el mejor personaje de la animación, al punto de que ignoran a otros héroes que forman parte del equipo. Esto podrá molestar a algunos y emocionar a otros. Si a mí me lo preguntan, es un tremendo desperdicio. Lo comprendo por el tiempo que tenían para desarrollar toda la historia, pero no deja de levantarme las alarmas. Para que topes, si llegaste a sentir que Iron Man estaba muy en primer plano en las películas del universo cinematográfico de Marvel, agárrate porque aquí el Cap es el centro de todo. Aunque intentan que el resto tenga desarrollo de personaje con eso de que no se sienten como un equipo y al final, sí, de la nada, todos van a colaborar, no es del todo destacable. Vivíamos en un mundo donde Iron Man es el personaje con menos diálogos en pantalla. No conocemos casi nada de su vida u origen. Giant Man y Wasp son pareja y tienen una relación un poco rara. El vato es un macho opresor clásico de hace 15 años y Wasp tampoco es que se deje del todo por sus regaños gratuitos. Pero, la actitud clásica de Hank Pym en los cómics, nada nuevo por acá. Y la que de plano no hace nada es la Viuda Negra, que honestamente, y si me lo preguntan, está ahí por las tetas. A ver, hay algunos planos de Wasp que también están manchados y se nota que era el único objetivo de ponerles esos trajes. Pero es con Natasha con quien tratan de explotar más este elemento. A algunos les gustará y a otros les volará la cabeza, porque cada que pueda aparece en vestido o en blusa de tirantes. Ok, para variar un poco, el que quizá tiene más tratamiento un poco debajo de Steve es Hulk. Tenemos a Bruce Banner deprimido, medicado y controlado con la intención de no despertar al monstruo Esmeralda. Honestamente, da un poco de lástima este tipo. Betty ya no confía en él, deja claro que no lo ama y parece trabajar en el suero de supersoldado por obligación más que por amor a la ciencia. Un hombre que lo perdió todo. Lo cual, y por mucho que no me guste, termina justificando su papel en el final de la película. Este tipo de conflictos son interesantes y hasta sorprende ver en la actualidad el paralelismo con el UCM y el papel que le han dado a Bruce Banner. Eso sí, me genera sentimientos encontrados ver a Hulk como el villano final de la cinta. A ver, no es raro, en los cómics ha pasado varias veces, pero si la película me está planteando a los Chitauri como la amenaza a vencer y estos son derrotados en minutos, tenemos un problema por aquí. El enfrentamiento contra el gigante verde se lleva mucho rato. Me gusta que mantenga ese sentimiento de que hay que temerle, es un tipo con mucho poder. Pero siendo sinceros, me hizo sentir que toda la invasión extraterrestre, contexto y planteamiento es no más que relleno. Tratan de reparar esto en la secuela, pero también hay un problemita por allá, ya iremos a eso. Además, me estresa que la armadura de Iron Man se destruya ante cualquier toque. Oye, si es tan débil, ¿por qué no utilizas otra más resistente? ¿O qué tipo de aliación utiliza? Porque parece cartón. En fin, Ultimate Avengers introduce medianamente bien el concepto. La cosa es que pierde el foco de la historia constantemente y entiendo que aunque se basaron en la línea Ultimate, buscaron un enfoque más de las 6.16. Con eso de que es para niños. Aunque si conoces a los personajes como el Capitán América de la línea más moderna, te darás cuenta de que aquí estaba muy rebajado. Además, ¿dónde está el gore? ¿Dónde está el canibalismo? ¡Este no es el universo Ultimate! Aún así, es entretenida, lo admito. Tiene buenas peleas y al menos el enfrentamiento contra Hulk está divertido. Se comprende por qué tanto miedo a este salvaje. Lástima que los Chitauris son tan desaprovechados. En la secuela, Ultimate Avengers 2 intentaron reparar algunos problemitas en la historia de la primera. Pero esto a costa de reciclar tantas cosas que no termina de convencerme mucho esta segunda parte. A ver, tras la lucha contra los Chitauri, estos resulta que jamás se fueron y siguen con sus planes de conquista. Ahora con el objetivo de acceder al Vibranium de Wakanda, por lo que tendremos al buen Pantera Negra luchando con el equipo. Mi único problema con esto es que en la primera película se deja claro que el material predilecto de los Chitauri es justamente el Vibranium. Por ende, comprendes que saben de dónde sacarlo, sumado a que te dan a entender que es natal de su raza. Otra cosa, si ya saben que Hulk era capaz de destruirlo, ¿por qué siguen tan clavados con utilizar más? Ya no funciona con los humanos. Pero Emilio, lo explican en el cómic número 3 de los Ultima Hits de Vos. Lo siento Pops, esas excusas no vienen aquí. O lo explicas en la película o nunca pasó. La cosa con esta secuela es que si bien tiene ideas interesantes, como el que Steve Rogers está sin esperanza y harto de pelear, reciclar a los villanos de la primera cinta, da pereza. Luego tenemos al que aparentemente lidera el ataque a la Tierra, Klycer, quien por cierto fue rival del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. A ver, con este tipo hay varios problemas. La película nunca explica si los Chitauri pueden cambiar de forma a voluntad o solo lo hacen una vez en su vida. Lo digo porque el tipo se mantiene con el traje nazi de la Segunda Guerra Mundial y se supone que el chiste de su habilidad es pasar desapercibido. Y la neta bro, así no vas a poder. Entiendo que deseaban dar a entender que es el mismo Chitauri, pero con un diálogo ya estaban, no necesitaban reciclar el modelo. En fin, los Vengadores, como son estadounidenses, se creen los únicos que pueden ayudar a Wakanda en este ataque, por lo que colaboran para detenerlo. Aquí prestan un poco más de atención a los personajes. El Cap sigue siendo el foco principal, pero me alegra ver a T'Challa como Pantera Negra. También vemos más de la vida de Iron Man como millonario y sus muchas armaduras. Además, incluyen un detalle que la primera no mostró y era el mecanismo de su pecho tan característico que necesita para vivir. Con Hank y Janet hay cosas raras. La chica comienza a hartarse de que el tipo tenga un ego por las nubes y nunca apoya al equipo. Cosa que al final no llega a ningún lado. Y el tipo, aunque al inicio sigue siendo odioso, al final reflexiona sobre su forma de actuar con todos y parece un poco más amigable. O mejor dicho, eso es lo que sería, porque apenas se vuelve un personaje más soportable, se sacrifica para detener la nave Chitauri junto con Iron Man y muere. Debo decir que tener una pérdida es bastante interesante, aunque parece que no afecta a nadie por mucho tiempo, más allá de Jan, que era su pareja. Ah, y antes de que se me olvide, súper importante, ahí está la Viuda Negra. Hulk es totalmente desplazado a causa de lo que sucedió con la primera parte. Está encerrado como castigo y siendo ignorado por todos. Hasta torturado psicológicamente. Este personaje me da tristeza de sobremanera porque lo único que quería era ayudar y de paso curar a Hulk para que este fuera útil para el prójimo. Lamentablemente, sí, todo se salió de control y fue su culpa, pero no deja de darme lástima. Creo que sí se mancharon con él. Afortunadamente, al final se escapa y aunque no hace nada malo, creo que estaban plantando alguna semilla para una secuela que nunca llegó. Oigan, y me doy cuenta de que no he platicado de otro de los integrantes importantes. Que, en serio, siento como relleno. Thor. El tipo anda por aquí y por allá con locas visiones proféticas, pero nunca se siente como parte del grupo. De hecho, en esta película tiene menos interacciones que en la primera. Quien se lleva las palmas es T'Challa, pues el reino de Wakanda es interesante y podemos ver cómo sus costumbres pueden ponerlos en peligro. Además, es interesante ver cómo Pantera Negra no es respetado por los suyos y éste debe luchar para tener su lugar. Eso sí, lo de los Vengadores irrumpiendo y que sienten que pueden resolverlo todo para los extranjeros, siempre me ha parecido demasiado castroso. Pero cosas que pasan. Ultimate Avengers 2 tiene cosas interesantes, pero el contar con los mismos enemigos de la primera es repetitivo y hasta se siente flojo. Esta pudo ser la oportunidad para plantear, no sé, a Ultron, pero optaron por el camino fácil. Intentaron crear momentos de verdadero suspenso o tristeza, pero no terminas conectando con casi nada. Curiosamente, el mejor personaje es el que menos aparece y ésta es la Viuda Negra. No, ya en serio, es Bruce Banner. El resto o sigue con pocos diálogos o de plano tienen un protagonismo exagerado, ignorando al equipo, lo cual nunca está chido. Leyendo algunos comentarios en videos anteriores, me di cuenta de que muchos tienen en alta estima estas dos películas. Y aunque no son los desastres que recordaba, tampoco puedo decir que realmente eran buenas. La animación, eso sí, estaba interesante y los diseños basados en el universo Ultimate estaban bien dibujados. En acción, eran una maravilla. Desgraciadamente, las historias no tienen foco, desaprovechando muchos personajes y fuera del Capitán América el resto o se ve mal o de plano tiene cero desarrollo de personaje. Hay que darle su mérito. Fue una de las primeras interacciones que tuvimos en adaptación del gran grupo de Marvel, porque fuera de ellos, la Liga de la Justicia estaba dominando. Y a pesar de la calidad, sí, le tengo cariño, ya que gracias a este y Marvel Ultimate Alliance, fue que me empecé a adentrar más allá del hombre araña en el universo Marvel de superhéroes. ¡Gracias!